Música Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me quitas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas su culpa Tú me ganas Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.